bienvenidos mi gente de entrega más de mi canal de youtube lo calle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se le olvide de su comentario ahí debajo la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy les voy a estar hablando sobre el compañero roche rd y ustedes saben que ya casi 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 se acerca el gran día muchos me han escrito y me han dicho de todo pero le traigo a locución lo que muchos me han pedido me han dicho que lo diga que porque yo yo no lo digo tanto yo apoyo roche ok pero antes de mi gente ustedes saben que ya hoy estamos a tan solo la ley de un solo día para que suban a roche audiencia para que desconocan la medida si lo mandan para su casa o lo dejan en prisión entonces hay que esperar ese momento martes 2 de agosto 9 de la mañana lo subirán 9 o 10 por ahí de la mañana entonces miente hay mucha que saben que el movimiento está tenso hay mucha tensidad en el movimiento ya sea artista comunicador presentador y manager todos están preciéndose preguntas que pasará con roche muchos están orando fanáticos me han escrito muchísimo entonces ustedes saben también que roche tiene su problema de salud que eso le ha perjudicado un poco no está grave grave de su salud pero si le perjudica la salud en el cual de que está presentando problemas de salud que no 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 es lo adecuado en un ser humano o en un ser humano que esté en salud pero mientras hay muchas personas que me han escrito con lo que hay y tú parece que eres un apoyador porque tú nada más hablan bien de roche y no habla de esto entonces como veo muchas personas que me han escrito vengo aquí a traerlo a locución a youtube y también aclararle un punto ustedes saben que roche red estuvo con la demente la demente siendo adolescente ustedes saben lo que quiero decir cuando digo adolescente la demente siendo adolescente estuvo con ella entonces muchos me han dicho eso no aplica en el caso que le están acusando ahora ya que hubo otra adolescente también que la acusa el que estuvo con él pero ya ella dijo que no que fue que la manipularon bueno el caso de la demente claro está si cuando ella la detuvieron días antes o días después fue que cumplió la mayoría de edad 18 años ok de verdad roche estuvo con ella siendo adolescente pero también tienen que saber que la mente una trucha el papá de la demente no le para nada y no fue por la demente que él está ahí ni tampoco le van a traer ese caso ni tampoco van a revivir ese caso de que no porque usted estuvo con la demente siendo ella adolescente no para el que no sabe eso no aplica en el caso de roche rd por eso le estaban diciendo que él tenía una supuesta red siendo mentira donde él estaba con la demente de verdad ok él estaba con la demente siendo la demente adolescente pero que eso no aplica eso no aplica en el caso de roche si aplica simplemente el caso que se le acusa que hicieron una acusación una vez una querella se querellaron en contra de él y por una supuesta acusación ya le está detenido pero el caso de la demente no aplica porque ella no ha puesto demanda no ha puesto que ella ni el padre tampoco porque el padre es amigo de roche el padre de la demente pero tierra estaba antes de estar detenido en la victoria llevando llevándole comida y dinero a los reos y qué pasó hay fotos desde el papá de roche del papá de la demente y roche junto es que la demente no nunca quien pensó que la demente era adolescente la demente también se veía muy 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 jovencita pero no está no para tanto en realidad entonces así que no no me digan ni que no porque a él le van a acreditar doble caso no a él nada más se le está perjudicando acosando de un solo caso el cual él es inocente porque también hay muchas personas que me han crucificado que dicen que no que usted que él es culpable como tú sabes que él es inocente si hubiese sido culpable hace año hace rato que hubiese habido por lo menos una prueba por lo menos por tan solo una prueba le hubiese encantado muchísimo tiempo entonces como no hay prueba quieren quieren crear una prueba para hacerle un daño a ese muchacho donde ellos saben bienmente el ministerio público los fiscales los jueces que no hay de prueba y la prueba la cual ellos podían tener a su favor era la de la adolescente la de las declaraciones de ella en la cámara del set pero adivinen lamentablemente y gracias a dios la me la adolescente confesó a favor de roche dijo que ella nunca nunca estuvo con el compañero y que fue manipulado para que diga eso para que declare en contra del compañero al principio eso lo que mucho no sabe es mucho no saben eso pero despreocúpense que ya es mañana martes 2 martes 2 de agosto se se llevará a roche al palacio de justicia creo que todavía no han dicho porque lo tienen callado eso para que no vaya mucha gente porque ustedes saben que algunos jueces te juzgan por alguna por la por la figura que tú eres si ellos ven que va mucha 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 prensa del canal de televisión o algo quieren hacer un supuesto ejemplo pero yo voy a ver esos abogados tienen que ponerse la pila porque lo veo un poquito flojo está bien que son duros yo lo admito son mucho son muy duros son uno de los mejores de aquí del del país son de lo mejor eso que él tiene esos tres entonces pónganse la pila porque no veo que están haciendo las gestiones que queremos a roche y fuera ya porque ya las discotecas no soportan otro mes más sin roche entonces hagan la diligencia hagan eso hablen con 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 los jueces con el juez que vaya a a conocerle la medida porque no es verdad que lamentablemente perdamos de que un muchacho que que lo que da alegría al público y que por por una supuesta acusación no eso no puede ser real no eso no de verdad entonces hagan algo los jueces tengan con conciencia porque ustedes quieren hacer un supuesto ejemplo con una persona inocente en en que paramos entonces en quien creo entonces en este país en la justicia donde veo que no están haciendo el trabajo profesional donde veo que están jalando un lado para otro no así no así no así no 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 le vamos a ganar cuba ni en ningún país entonces por favor queremos el compañero ya afuera también los abogados que le lleven los referimientos de la voz del 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 doctor que lo atendió para que ellos vean que roche red no está bien 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 del todo para que ellos vean claro mira lo que mira el mensaje que él dijo feliz del padre me siento mal porque no puedo abrazar a mi padre ni a mis hijos eso es un dolor grande que él debe de sentir pero un dolor grande grande entonces tengan conciencia los abogados pónganse la pila y la mi gente en otro tema hablarle del tema llegaron los aparatos del alfa noriel y y otro argentino hay durísimo oiganme pero que duro el alfa en realidad hay que hay que decir la verdad el alfa pegó ese disco en tito antes de salir llegaron los aparatos el alfa moriel y y el argentino como que se llama trueno trueno turísimo trueno turísimo bendiciones para alfa tenía mucho que no pega un disco así en la calle en tito sí porque en tito se pega cualquier disco para que ustedes vean la gran importancia de tito y el gran resucimiento que trajo tito para para la música urbana que hay música de 5 7 8 hasta de 10 años que tito la pega de nuevo a los carajitos que están pegados hacen un baile con esa música entonces sus fanáticos hacen baile con esa música y la reviven de nuevo su pacote de bien pero yo digo 90 tono no la canción está pega en la calle si está pega en la calle que es la verdad nada esperamos que que salga esa canción muchos me preguntaban que si era con roche y no no con roche con noriel y trueno preguntaban que era con roche porque estaba rapeando durísimo el alfa y pero nada mi gente ya ustedes saben hasta que llegó otro contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario de habla acá de comentario bendiciones suscríbete suscríbete